empieza al respecto de una de las tantas historias que se van repitiendo constantemente en el marco de esta caravana migrante y de esta situación que estamos viviendo. Así es, una entrada a la ladrillera. Escuchemos. Prepárate para conocer una verdadera embajada del infierno en la tierra. Cuando pongas un pie en este poblado desértico al norte de México, lo primero que pensarás es que este debe ser uno de los peores lugares del mundo. Al recorrer sus senderos de tierra reseca, sentirás un escalofrío. Luego ganas de salir corriendo y nunca querrás volver. Vamos a un lugar llamado La Ladrillera, donde todo lo que toca el sol son casuchas donde el crimen organizado tiene secuestrados a migrantes centroamericanos. Inicia el viaje en la frontera sur de México, desde el río Suchiata. Atraviesa asalto de mata la densa selva donde polleros y pistoleros te esperan. Siente el golpe de calor, el jadeo metálico del miedo, el terror a la Guardia Nacional de México y la esperanza de llegar a Estados Unidos dejando atrás a tu país que ofrece violencia y pobreza. Siente el cansancio en los huesos cada vez que avances por un estado de la república, por Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Pisa Sonora. Siéntete feliz porque has sobrevivido a más de 3.000 kilómetros de peligro. Ahora toma aire porque lo peor está por venir a medida que llegas a la frontera norte. Avanza a Hermosillo y luego a Caborca. Llegas a un poblado llamado Altar y ríndete. Tu inmigrante será secuestrado en unas horas. Conoce Altar, un pueblo de 8.000 habitantes, polvoso, seco, duro, donde toda la economía gira alrededor del migrante. Las pocas tiendas que hay están dedicadas a los viajeros indocumentados. Venden vendas para los pies ampollados. Latas de atún para resistir el viaje. Píldoras del día siguiente para no quedar embarazada de la próxima violación. Escapularios para rezar por si te pierdes. Y garrafones negros con agua para que no brillen en el desierto y alerten a la policía fronteriza. Cuando llegues, busca a un pollero alrededor del kiosco municipal. Es fácil encontrar uno. Todos ofrecerán llevarte a Tucson, Arizona. Todos te cobrarán una tarifa doble. Pagarás medio viaje ahora mismo en efectivo y tu familia pagará la otra mitad del viaje hasta el sueño americano mediante una transferencia electrónica. Mientras ese dinero llega, el pollero te mantendrá secuestrado en una casucha en ese lugar del que te hablé, la ladrillera. Acepta. No tienes otra alternativa. Has llegado demasiado lejos para rendir. Sube a la camioneta del pollero y toma los caminos de tierra que llevan hasta el próximo pueblo antes del muro fronterizo de Trump. El Sázabe. Y de pronto, en medio de la nada, siente el freno de la camioneta. El pollero ha cambiado ese trato confiable como de vendedor de vidas y en hora y media se ha vuelto tu violento secuestrador. Echa un vistazo a tu alrededor antes de que te encierren. No hay nada. Solo desierto y casas mal hechas con tabiques rojos. Este lugar aprovechaba el intenso calor para alojar viejas y rudimentarias fábricas de ladrillos. Ahí su nombre. Y aunque esté en medio de la nada, este pedazo de tierra significa miles de pesos todos los días para el cártel de Sinaloa. Cada casucha que ves es una casa de seguridad donde el cártel mantiene a migrantes en garantía mientras llega el pago de sus familiares asustados. Entra empujones a una casucha. Da igual cual sea. Todas son iguales. Un patio con bidones de gasolina y sillones roídos donde los pistoleros se sientan a cuidar que nadie sabe. Por dentro las ventanas se están tapadas con tablones de madera y en el piso no hay más que colchones viejos que apesan a orines con miedo. El baño es un hoyo en la tierra. Siente lo mismo que sintió el hoy delegado de Sonora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Ramírez, cuando veas ropa de bebé y zapatitos de niño. Un nudo en la garganta. Siente lo mismo que sintió el activista mexicano Juan Manuel Estrada, nominado al Premio Nobel de la Paz, cuando vio ropa ensangrentada y las cuerdas que sujetaron de pies y manos alguien cuya familia no pudo pagar el rescate. Una ola caliente en el estómago. En la ladrillera, entre Altar y Sázabe, hay una decena de construcciones así. Todas son casas de seguridad metidas en lo más recóndito de un desierto vigilado. ¿Cuántos migrantes centroamericanos han muerto o han sido torturados ahí? Nadie sabe. ¿Cuántos han logrado escapar y llegar hasta Estados Unidos? Probablemente muy pocos. Ten la certeza de que este poblado desértico al norte de México debe ser, sin duda, de los peores lugares de la tierra. Pero también que debe ser un lugar de claridad para el gobierno federal. Si toda la estrategia migratoria es cortar con la Guardia Nacional el paso de los migrantes, los dueños de lugares como la ladrillera podrán aprovecharse de ese mercado negro para cobrar más a los indocumentados. Y entonces, en lugar de combatir a los verdaderos criminales, nuestra política migratoria solo terminará por hacer más ricos a los caseros de las embajadas del infierno en la tierra. Esa embajada que ahora conoces como la ladrillera y de la cual te despedirás ahora esperando jamás volver. Pues ahí es parte de lo que está sucediendo, Oscar. Me llama la atención lo que mencionabas hace un momento antes de irnos a la pausa. Esto, si hay un beneficiario, pues se llama Donald Trump. Se llama Donald Trump, evidentemente, porque somos el muro ahora y efectivamente lo estamos pagando nosotros en los sueldos que está todo el personal desplegado en la frontera sur de la Guardia Nacional. Pero también, Luis, el gran beneficiario es el crimen organizado. Al migrante que de todos modos va a hacer el viaje, le van a poder decir, ¿sabes qué? Ahora está más complicado el brinco, entonces ahora te cobro tres veces más. Y no vaya a ser que por esa mala estrategia terminemos haciendo ricos a los dueños de estos lugares como la ladrillera. Pero la ladrillera es uno y lo maneja el cártel de Sinaloa. Pero así como poblados repletos, alejados, donde hay casas de seguridad, donde los migrantes se les pone, en garantía mientras llega un giro electrónico para liberarlos y mandarlos a Estados Unidos. Así hay en Tabasco, así hay en Veracruz, así hay en muchísimos lugares del país. No vaya a ser que también terminemos metiéndoles dinero tres veces más, cuatro veces más a los polleros y coyotes que ven muy bien este uso de la fuerza para poder encarecer un servicio que ya se da en el mercado negro, que es traficar con migrantes. Muchas gracias, Oscar. Te seguimos en tus redes. En Twitter, arroba Oscar Balmen. Va, y Nación Criminal disponible en unos momentos más en mbsnoticias.com. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Luis.